¿Qué significa para ti representar a los latinos dentro de tu industria? Es algo muy importante para mí porque siento que no hay mucha representación a gente dispuesta a crear un diálogo que rodea lo que significa ser latino en los Estados Unidos y en el mundo. ¿Y cómo fue que vino para ti la idea de plasmar tu cultura en la moda? Sí, yo llevaba ya tiempo trabajando con otros diseñadores y trabajando en la industria. Estando en ese ambiente vas aprendiendo lo que es importante en la moda, lo que la gente cree que es especial y bello. Y me sentí que yo tenía muchas referencias de mi niñez, de cómo crecí y del mundo donde yo venía que yo quería que resaltara y que no había un espacio o una comunidad o un lugar donde poder sacar esas ideas. Entonces fue como nació Ejiwa, como un lugar donde se podría crear de ese tipo de diálogos sin tener limitaciones. O sea, lo que estoy haciendo yo, aparte de que es una reflexión de lo que yo veo y lo que estoy manifestando, también es muy, soy yo como quien dice, es mi voz y es lo que yo siento que quiero, de lo que yo quiero hablar o enseñar. ¿Y cómo fue que te interesaste de inicio por la moda? Bueno, pues yo crecí con una mamá que siempre le gustaba vestirse bien y no venimos de una familia con mucho dinero, entonces, pero la moda y cómo nos vestíamos era algo que mi mamá decía que no tienes que tener dinero para tener estilo. Y creciendo íbamos a muchos lugares que aquí en los Estados Unidos se llaman yard sales o garage sales, es como ventas que la gente tiene fuera de su casa, donde puedes ir a comprar ropa osada y todo eso. Y de ahí, de ese mundo, fui aprendiendo de lo que la gente tiene en su casa, que tienen valor o que ellos perciben que no tiene valor. Y fue como una biblioteca para mí, ver toda esa ropa, toda la historia. Veíamos ropa de señoras que ya eran grandes y luego también de los teenagers que se estaban librando de su ropa. Y de toda esa información, yo fui criando como una librería de referencias. Y de ahí también se acabó de mi mamá, mucho de la ropa que se ponía. Y yo creo que el momento para mí, cual yo vi que la moda te podía transformar, fue durante una fiesta cuando yo tenía como unos cinco años, había cumplido cinco años. Y tuvimos una fiesta, algo súper humilde, así como en la naturaleza, y la gente venía con su ropa de trabajo y todo eso. Y estaba yo jugando afuera y de repente salió mi mamá y traía un vestido, como un estilo strapless. Y hasta, o sea, de alfombra roja, como quien dice, el vestido era negro y tenía perlitas y todo eso. Y cuando salió ella usando esa prenda, pensé en mí, wow, si tú quieres ser Beyonce en un día normal, lo puedes hacer. Y vi esa transformación y me encantó saber que es cuando vi que la ropa tiene un poder en cómo te sientes, en cómo te ve la gente. Y que no tenía mi mamá que estar en un ambiente donde ese tipo de ropa era aceptado. Si ella se quería sentir así, lo podía hacer y entonces ver ese poder fue lo que me inspiró en eso del amor. Qué padre. ¿Y qué le dirías que todos los latinos que están ahorita queriendo sobrevivir y hacerte como remaflado, como hacerse presentes en la industria del amor? Yo diría que es importante en la vida ser auténtico o feliz, ¿verdad? Y ser feliz no lo puedes lograr si no eres ti misma. Y entonces lo que tú tienes en tu corazón y lo que a ti te nace, si lo haces en una manera pura y tus intenciones están ahí, todo lo que tú necesitas se va a manifestar. Y tienes que creer en ti mismo y saber que la vida no es perfecta. O sea, no vas a llegar de un lugar a otro, sino que van a haber muchas experiencias que te vas a encontrar y no vas a saber que las necesitas hasta que ya llegas a cierto lugar y dices, wow, esa experiencia la necesitaba para aprender esto. O para poder ver con más claridad. O ver que no me gusta hacer esto. Entonces creo que tener mucha fe en tus sueños y saber que si tú vas a un lugar y si en tu mente tienes un lugar a quien quieres llegar, los pasos y todo lo que pasa entre ese momento y llegar ahí es parte de la experiencia. Entonces que no se sientan, o sea, la vida creo que nos da mucha presión en sentir que tenemos que llegar de un lado a otro en menos pasos, ¿verdad? Y tener paciencia con ti mismo y más importante que nada es ser feliz durante todo el proceso de llegar a donde quieres ir. Súper. ¿Y cómo fue que te involucraste con la campaña de Toyota de Maslow? Creo que ha sido como un match perfecto con tu historia. Sí, sí, a mí me encanta trabajar con Toyota porque tenemos muy buena relación. Siento que respetan las ideas que tengo cuando se trata de lo creativo y todo eso. Entonces yo tengo muchas cosas que me influyen y la música también es parte de eso. Entonces creamos esta chamarra que se me hace súper padre porque es como, de cierta manera, siento que la chamarra que hicimos es como algo que relaciona como el movimiento del punk rock. Que de ahí salió, de todo lo que estaba pasando en ese tiempo, salieron como ciertas maneras de que se vestía la gente, ¿verdad? Y crearon una chamarra que significaba ese momento en ese tiempo y de todo, que reflexionaba todo lo que estaba pasando y que se creó como estilo, como uniforme para la gente. Y entonces yo siento que la chamarra significa eso ahorita, especialmente con todo lo que está pasando en la comunidad. Y este, este es como nuestra chamarra punk rock, ¿no? Claro. ¿Qué sigue ahora en tu carrera? Pues seguimos haciendo más prendas, ahorita estamos haciendo una nueva colección. Y sí, vamos subiendo y subiendo y creando nuevas metas, haciendo de lo nuevo y recordando a la gente que somos los que estamos haciendo esas chamarras y saliendo con nuevas versiones. Cosas nuevas, es lo que más me gusta hacer a mí, tener metas de la construcción, de diseño y de todo eso. Claro, pues muchas felicidades, que sigan los logros. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos, Nylon Español, gracias por tenerme. Soy Brenda de Keyboard.